El cronometraje que estaba llegando de Madrid Correcto El doctor de María en este momento estamos haciendo la medición del circuito Y se está marcando en este mismo instante que el 421 va a estar atada aquí ¿La salida está salida? Dime, ¿la salida? ¿La salida? Dime, ¿la salida aquí, Chocolates? Ahí termina el circuito Y... ¿Dónde está? Ya en estos momentos la reveta se mira a su alrededor de la zona No me quieran, no me quieran, no me quieran, no me quieran Bueno, se vio mañana, lo tenemos aquí en Deportivamente para hablar de sus horas de vez Bueno, correcto Gracias, Carlos, por favor Buenas noches Para que un saludo tenga un solo de niños por estar con Deportivamente Para que nos acompañe Para que no fueran y media Dago Toledo en la dirección de este programa Con Ernesto Márquez Y Ángelo Toledo en el complejo técnico Vaya Alta Blanca y Francisco Martínez Le damos las gracias Pero a la vez lo estoy invitando Para mañana a las 8 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video!